Salgo a caminar, vía de viento Pero como un tonto, olvidé mis documentos Salgo a disfrutar, el día soleado Alguien amado, me quieres llevar La policía es una porquería Que sigue hasta debajo de la vía Y si me quedes tan cerca, desorientado Un día en un lado, pegado quedas Un día en un lado, pegado quedas La policía es una porquería Que sigue hasta debajo de la vía Y si me quedes tan cerca, desorientado Un día en un lado, pegado quedas Un día en un lado, pegado quedas Un día en un lado, pegado quedas